Peugeot desembarca todo su poder eléctrico en el nuevo 208. Aterriza la versión E de este modelo, un vehículo 100% libre de emisiones que abre el camino hacia una movilidad en la que la sostenibilidad y el placer de conducir son plenamente compatibles, especialmente en el modo de conducción Sport que ofrece esta versión. El Peugeot 208e nos permite disfrutar de la electrificación sin problemas, ya que este modelo ofrece 340 kilómetros de autonomía, más que suficientes para los desplazamientos del día a día y para disfrutar de viajes más largos durante el fin de semana. Esta versión comparte el diseño de la nueva generación del 208 gasolina y diésel, pero incorpora elementos exclusivos. Para empezar, ofrece el acabado más deportivo de gama, el GT. El frontal exhibe una rejilla del mismo color de la carrocería en la que domina un león que cambia de color dependiendo del ángulo de visión. En la zaga, el logo E208 lo distingue del resto de sus hermanos. En el perfil, la letra E en las aletas traseras nos da una idea de todo su electrizante poder. El habitáculo en esta versión es el tope de gama y luce como ninguno el nuevo Peugeot y Copic 3D. Todos los detalles están muy cuidados y son muy exclusivos, como la tapicería de techo negro, los pespuntes en color, la iluminación ambiente específica, los asientos dinámicos o los pedales de aluminio. El Peugeot 208 100% eléctrico ofrece exactamente la misma habitabilidad y volumen de maletero que las versiones equipadas con motores de combustión interna, también todas sus avanzadas tecnologías de seguridad. Tanto su comportamiento en carretera como la gran autonomía que ofrece le convierten en un referente. Utiliza una batería de 50 kWh y su sistema de recarga rápida permite repostar hasta un 80% de su capacidad en tan solo 30 minutos. Su motor de 100 kW desarrolla una potencia equivalente a 136 caballos y sus prestaciones se adaptan a las necesidades y los gustos del conductor gracias a sus tres modos de conducción. En recorridos largos el modo Eco da prioridad a optimizar la autonomía. En la vida diaria el modo normal está pensado para ofrecer el máximo confort. Cuando se requiere exprimir al máximo las prestaciones el modo Sport ofrece unas sensaciones y un dinamismo increíbles. El coche pasa de 0 a 100 en tan solo 8 segundos. Su sistema de recarga en movimiento permite recuperar energía en las desaceleraciones y en la frenada, con lo que una conducción equilibrada puede ayudarnos a recuperar en marcha varios kilómetros de autonomía. Dinámicamente es una versión muy agradable de conducir, muy silenciosa y casi completamente ausente de vibraciones. Su gran aerodinámica, bajo centro de gravedad y peso, le hacen comportarse en carretera de una manera muy noble y también muy deportiva. Peugeot y su red de concesionarios ofrecen una amplia gama de servicios para este modelo. El Easy Charge nos permite cargar el vehículo con la misma tranquilidad con la que un smartphone recarga baterías. Sus concesionarios facilitan el contacto con expertos que evalúan in situ la instalación eléctrica y recomiendan la mejor opción para cada necesidad. La app MyPeugeot convierte el teléfono móvil en un mando a distancia versátil e inteligente. Nos permite desde controlar los niveles de batería hasta programar la carga eléctrica del vehículo o poner en marcha el sistema de climatización en remoto para encontrar el automóvil a la temperatura perfecta. La app MyPeugeot convierte el teléfono móvil en un mando a distancia versátil e inteligente.